que pudiera comenzar esta mañana levantando tus brazos diciéndole gracias Señor por esta mañana por esta oportunidad tan especial de venir a tu casa de estar en tu presencia Señor que tal si hoy comenzamos este tiempo dándole, abriendo nuestro corazón al Señor y diciéndoles Padre aquí estoy aquí estoy, vengo con la mejor disposición abro mi corazón, levanto mis manos comienza y yo te invito a que puedas mover tus manos de lado a lado y hoy tú puedas decirle Señor gracias gracias porque durante la semana pude ver tu cuidado gracias porque cada día Señor tus misericordias son nuevas Padre gracias porque todos los días vengo veo tu protección, veo tu favor veo tu cuidado sobre mi vida, sobre mi familia Señor porque a cada lugar que voy Señor sé que tú estás conmigo, que tú estás en mí que tú estás sobre mí, que tu favor me rodea que tu favor me persigue Señor que tal si ahí donde estás comienzas a abrir tu boca y comienzas a abrir tu corazón delante del Señor que tú puedas hoy, esta mañana derramar tu corazón delante del Señor y me gustaría compartirle algo que el Señor me hablaba una experiencia que tuve esta semana y es que yo estaba haciendo el devocional por la mañana y cuando terminé el devocional iba a tener mi tiempo de oración y el Señor yo no les puedo ni explicar cómo era que yo podía sentir la presencia del Señor y fue algo tan y tan especial cuando yo podía sentir que el Señor como el deleite del Señor al bendecirnos era como si yo pudiera sentir el gozo que el Señor siente cuando Él nos bendice ¿cuántos dicen amén? y era algo tan especial porque me recordé de una palabra que el pastor nos había predicado que se llamaba Él se deleita en bendecirnos y yo decía Dios mío yo lo puedo sentir y yo como que empezaba a llorar porque decía Dios mío yo siento cuánto se alegra el Señor el Señor le da gozo de bendecirnos el Señor le da gozo de ver que nosotros podemos disfrutar de las bendiciones que el Señor pueda mirar a sus hijos y Él se alegra de que nosotros estemos bien y yo decía Dios mío tú eres tan bueno tú eres tan bueno y tú te deleitas era como una como ese gozo y ese amor que yo sentía del Señor y hoy yo quiero decirte que el Señor se deleita en bendecirte que el Señor se agrada cuando tú puedes recibir sus bendiciones y decir wow me gozo contigo el Señor se goza contigo se goza en tus victorias está contigo en el momento difícil por eso hoy me gustaría que esta mañana pudiéramos entrar en un tiempo decirle gracias gracias porque yo creo que en este tiempo tenemos tantos testimonios que dar que en medio de las circunstancias que en medio donde tal vez el mundo parece estar en caos en inquietud que muchos están en esperado un milagro yo creo que aún en medio de todo este tiempo hemos visto hemos visto el deleite hemos visto la bendición del Señor sobre nuestras vidas si tú tienes aunque sea al menos un testimonio en este tiempo yo te invito hoy a que tú puedas levantar tus manos a que tú puedas levantar tus manos y decirle gracias gracias porque tal vez hay muchas personas que no han recibido nada en este tiempo y nosotros si podemos testificar podemos testificar de que hemos visto el cuidado de Dios que hemos visto el favor de Dios y hoy anhelamos Señor venir delante de tu presencia para darte gracias gracias por tu fidelidad gracias porque no podemos callar ante tu poder sobre nuestras vidas ante tu favor ante tu cuidado Jesús nuestro corazón te agradece te agradece Señor no me alcanzan las palabras para expresar mi gratitud en medio de la prueba mi esperanza ha sido tú jamás olvidaré lo que hiciste por mí tú eres bueno tu voluntad perfecta es tú eres bueno te doy gracias muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí y lo que harás en mí aunque no alcance a comprenderlo es tu amor que me sostiene y cuando débil soy tú eres fuerte tú me haces fuerte jamás olvidaré lo que hiciste por mí tú eres bueno tu voluntad perfecta es tú eres bueno te doy te doy gracias muchas gracias gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí y lo que harás en mí te doy hoy levanta tus manos y dile gracias gracias Jesús gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí y lo que harás en mí alaba al Señor levanta tu voz mi alma alaba al Señor Señor mi ser eres eres quien perdona mis errores eres quien me da seguridad alaba al Señor alaba al Señor mi ser eres quien perdona mis errores eres quien me da seguridad que te doy gracias díselo a Jesús muchas gracias por lo que has hecho y lo que harás en mí y lo que harás en mí y lo que harás tus promesas yo espero hoy declara tú nunca me has fallado tú nunca me has fallado Jesús en tu palabra yo descanso tú eres fiel hoy díselo tú eres fiel tú eres fiel Jesús en tus promesas descansamos en tus palabras descansamos y esperamos que cada cosa que has hablado sobre nuestras vidas se cumplirá cuantos lo creen todo lo que has dicho sobre mi vida se cumplirá dar un aplauso a Jesús ese aplauso avanzar delante de su presencia su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó avanzar ese aplauso fuerte vamos a hacer una fiesta en este lugar cuantos se gozan en Jesús un grito de jubilar a un paso al frente haz algo diferente denos toda gloria a Jesús levanta tus manos levanta tus manos grita que Él es santo es el gran yo soy murió en la cruz si tú respiras tienes que alabar si tú respiras tienes que adorar que nada te impida avanzar avanzar delante de su presencia su amor es quien nos sustenta Él es Dios Él es quien resucitó avanzar a Dios vamos a adorar su amor hay que celebrar Él es Dios Él es quien resucitó avanzar 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 cuando puede levantar sus manos en alto yo dile hoy que adoro Jesús siento el gozo en tu presencia Da un paso al frente, haz algo diferente Nemus o da gloria a Jesús ¿Cuánto fue levantar sus manos arriba, Jesús? Levanta tus manos, grita que Él es santo Es el gran yo soy, murió en la cruz ¿Cuántos pueden adorarle? Si tú respiras tienes que adorar Que nada te impida avanzar Avanzar delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó Avanzar, a Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó Avanzar Oh, 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 oh... Atanzar Oh, 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 oh... Atanzar Levante ese aplauso al Rey de Reyes Dale la mejor alabanza a Jesús Todo el mundo con ese aplauso arriba Que hoy podamos danzar delante de Jesús Que hoy podamos darle nuestra mejor alabanza Que hoy tú aplaudas, que hoy tú levantes tus manos Pero no te quedes callado, que este sea el tiempo De darle lo mejor a Jesús Si tú crees que este es el tiempo de darle lo mejor a Jesús Levante ese aplauso, levanta gritos de júbilo Dile Señor yo voy a danzar y nada me va a limitar Nada me va a separar de tu amor Nada me aleja de este momento contigo ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren sentir la presencia de Jesús hoy? Así que canta, canta fuerte a danzar A danzar delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar a Dios, vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Gritos de júbilo Dile ese aplauso a Jesús Al que resucitó Al que resucitó Gracias Jesús Dile al que está a tu lado Nunca pararé De seguir a Jesús Ni lo alto ni lo profundo Me van a separar Del amor de Jesús Amén Todo el mundo con ese aplauso ¿Quién me separará De tu infinito amor? Demostrado por mí en la cruz Todo lo tengo en ti Y no me perderé Eres suficiente para mí Oh Cristo, tu amor me alcanzó En tu gracia encontré En tu gracia encontré pedón Y todo en mí Resucitó Ahora solo vivo para ti Ni lo alto ni lo profundo Me podrán separar de ti O mi vida en ti está segura Iglesia, dilo Yo te seguiré Yo te seguiré Con esa mano en alto Yo te seguiré Yo te seguiré Todo el mundo con esa mano arriba De lado a lado Exaltando el nombre de Dios Y diciéndole Jesús Yo te seguiré Sin cortar las circunstancias Yo te seguiré Ya no hay condenación Dios resucitó Oh Cristo, por mí murió Todo lo entregó Y el cielo acercó Para darme tena salvación Oh Cristo, tu amor me alcanzó En tu gracia encontré perdón Y todo en mí Todo en mí resucitó Ahora solo vivo para ti Ni lo alto ni lo profundo Me podrán separar de ti Me podrán separar de ti Oh mi vida en ti está segura Jesús Yo te seguiré Jesús, yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Cristo, tu amor me alcanzó Cristo, tu amor me alcanzó Ahora solo me alcanzó Ahora solo vivo para ti Ahora solo vivo para ti Oh Cristo, tu amor me alcanzó En tu gracia en tu gracia En tu gracia encontré perdón Y todo en mí resucitó Ahora solo vivo para ti Ahora solo vivo para ti Ahora solo vivo para ti Ni lo alto ni lo profundo Me podrán separar de ti Me podrán separar de ti O mi vida en ti está segura Jesús, yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Yo te seguiré Declara Dile, yo te seguiré 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 Dile, yo te seguiré, yo te seguiré Dale ese aplauso a Jesús fuerte, fuerte Por encima de todos ¿Cuántos le pueden decir yo te seguiré? Todos mis días Yo te seguiré Gracias Jesús Eres tan bueno Señor ¿Cuántos pueden darle gracias? Gracias porque tú eres fiel Gracias Señor porque quiero seguirte cada día de mi vida Y hoy puedes, si estás ahí en tu casa Donde quiera que estés con nosotros Te invito a levantar tus manos bien en alto Que todos podamos levantar las manos bien en alto hoy Y decirle Señor prepara mi corazón Yo dispongo mi corazón y prepáralo para recibir tu palabra Y que tu palabra dé fruto Fruto abundante Que yo salga transformado a través de tu palabra Que yo no escuche tu palabra Sino que yo pueda recibir tu palabra Y que tu palabra cambia mi vida Señor Y que luego yo pueda con esa palabra Compartirle a otros Y que otros puedan también Ser transformados por tu palabra Hoy háblale al Señor y dile aquí estoy Vengo a recibir tu palabra Con un corazón dispuesto Con un corazón sediento por ti Señor Quiero escuchar tu voz Iglesia hoy díselo al Señor Que maravilloso eres Cuán dulce y perfecta Y real y viva es tu palabra Señor Gracias por este tiempo Jesús Gracias porque aquí estamos todos juntos Como una sola iglesia En un mismo espíritu Jesús Anhelando escuchar tu voz Anhelando acercarnos a ti Conocerte más Conocer tu corazón Conocer tus planes para nuestras vidas Hoy dile Señor Revélame tu palabra Revélame tu propósito Jesús Abre tu boca Yo te invito Toma este tiempo Abre tu boca Y comienza a decirle Yo quiero recibir tu palabra Si tal vez hoy llegaste aquí Cargado Angustiado Este es el momento El Señor está delante de ti Y hoy dile Señor Aquí vengo Aquí estoy Jesús Hoy me rindo Como María a tus pies A tomar la mejor parte A tomar la mejor parte Hoy dejo Los ajoros de la vida Porque hoy Quiero recibir la mejor parte Eres tú Jesús Tú eres la mejor parte Tú eres el deseo De mi corazón Mi deleite está en ti Jesús Me deleita tu palabra Me deleito en tu presencia Que tal si puedes entrar En este tiempo Donde puedes decirle Señor Yo quiero hacer como María Y tirarme a tus pies A escuchar tu palabra A recibir lo que viene De parte de ti Jesús Hoy ven y visítanos Visítanos con tu presencia Con tu toque Que tu palabra Que tus palabras Sean como un sello Sobre nuestras vidas Señor Cuántos se lo pueden decir Que tu palabra Sea un sello Sobre mi vida Gracias Dios Tú eres fiel Sobre todas las cosas Dios mío Y hoy anhelamos Entrar en tu presencia De una manera especial Que tu palabra Transforme De adentro Hacia afuera Todo lo que somos Que tu palabra Ministre Nos prepare Para la conquista En este tiempo Gracias Jesús Cuántos pueden darle Un fuerte aplauso A su presencia Amén Con ese mismo aplauso Vamos a recibir A nuestro pastor Buenos días ¿Cómo están? Le voy a invitar A que ahí Colocados de pie Pongan su mano En el pecho Pongan su mano En el pecho Vamos a hacer Una oración Y digan conmigo Señor Habla a mi corazón Mi corazón Está dispuesto Trae tu palabra Edifícame Bendíceme Háblame Dirígeme Dame victoria A través de tu palabra Siembre en mí El poder de tu palabra Gracias Jesús Porque hoy hay cambios En mi vida Hay cantos de victoria Hoy venzo Y declaro Que hoy derribo Vallas de oposición En mi vida Por el poder De la sangre de Jesús En tu nombre Señor Amén Amén Levanta tus manos Bendice a Jesús Adórale Y dale gracias Porque estás aquí Dale gracias Porque Él va a hablar A tu corazón Hoy Dale gracias Porque Él tiene Un plan contigo Dale gracias Al Señor Porque Él es bueno Y porque Su misericordia Es para siempre Porque nos dio Un día más de vida Y hemos sentido Que Él está En nuestras vidas Su presencia Está en nosotros Padre te adoramos Te bendecimos Habla a tu iglesia Edifícala Y bendícela Con el poder De tu palabra En el nombre De Jesús Gracias Señor Amén Amén Pueden sentarse Buenos días Buenos días nuevamente ¿Cómo están? ¿Alguno ya Ha salido a votar O no? Bueno No Pero entonces Van a salir a votar Después de De esta celebración Magnífico Ya ustedes saben Por quién votar Y Sé que han orado Por eso Quisiera hoy Hablarles de La séptima Vaya Que vamos a Saltar Ya estás preparado ¿No? Ya tienes tus zapatillas Puestas, bien puestas Bien amarraditas Entonces Hoy vas a saltar Una valla Que se llama Eh Oprobio Digan conmigo Oprobio Oprobio Es Sinónimo de Vergüenza Y está En Josué 5.9 El texto Que quiero leerles Josué 5.9 Dice Y el Señor Dijo A Josué Hoy he quitado De ustedes El oprobio De Egipto Por lo cual El nombre De aquel lugar Fue llamado Gilgal Hasta hoy La primera parte De ese verso Dice Hoy he quitado De ustedes El oprobio De Egipto Diga Hoy Dios Quita El oprobio Amén Tal vez En tu vida En tu niñez En tu juventud En el pasado En algún momento Sufriste un momento Vergonzoso Sufriste un momento Que te trajo Culpabilidad Te trajo Vergüenza Te sentiste Deshonrado Tal vez Públicamente No encontrabas Donde estar Alguien te Difamó Alguien dijo Algo contra ti Injustamente O Las mismas Consecuencias Del pecado Tal vez Nos llevaron A vivir Unas vidas Marcadas Marcadas Por nuestra Familia Marcadas Por La sociedad Y Esas marcas Se quedaron Ahí Y te Producen Malestar Te Producen Vergüenza Como es El rechazo Un divorcio Un fracaso En nuestro Matrimonio Alguna Situación Sentimental Que trajo Ese tipo De Sentimiento De vergüenza De oprobio Y Uno sigue Como cargando Con eso Y se convierte En una carga Pesada Cuando uno Está en carrera Porque la carrera Hay que correrla Liviana Despojarse De todo Peso Y del Pecado Que nos Asedia Para correr Con paciencia La carrera Que tenemos Por delante Que es El oprobio El oprobio Significa Culpa Afrenta Deshonra Pública Maltrato Y a veces Las personas Que han sido Marcadas Con el rechazo El maltrato La vergüenza Ese sentimiento Ese sentimiento También trae El sentimiento De condenación Y de castigo Hay personas Que dicen Bueno Es que yo Me lo merezco Es que No sé Pero yo siento Que Me lo merezco Yo conozco Personas O he leído De personas Donde sus Parejas Las maltratan Abusan De ellas Entonces Sufren Ese maltrato Pero El tiempo Que llevan Sufriéndolo Como que Las ha Acostumbrado Se han Acostumbrado A eso Y dicen Bueno Es que Yo me lo Merezco Y se acomodan A la idea De que Tienen que Sufrir El maltrato De un maltratante La deshonra La vileza El oprobio Y a veces Viven con eso Como que Se conforman En vivir una vida Así Y Recuerdo Conozco Una mujer Conocí Una mujer Muy buena De unos Nobles principios Cristiana Amaba Al Señor Llena De amor Pero su Compañero La maltrataba Él no quería Nada Saber nada Del Señor La maltrataba Si iba A la iglesia Eso era Pues Pidiéndole Concesiones Y permisos Especiales Tenía que Inventárselas Para que Él la dejara Ir a la iglesia Y esta mujer Como que Llegó el tiempo En que se acomodó A esa A esa condición Y como que Ya no veía Ninguna otra Salida Fue un consejero Y el consejero Le dijo Que ella no podía Vivir esa vida Que estaba viviendo Por tantos años Que se liberara Que saliera De eso Entonces ella Por sus principios No quería Dar el paso De separarse De su pareja Pero Tuvo que hacerlo Tuvo que hacerlo Y esos últimos Días de su vida Ya partió Con el Señor Esos últimos Días de su vida Fueron Los más Tranquilos Los más Felices Y ella Y ella Vio cumplida Un propósito Cumplido Un propósito En su vida Porque Ese compañero Que tenía Con el tiempo Se convirtió Al Señor Y cambió Totalmente Ahora Ese oprobio Esa vergüenza Que está ahí Esa culpabilidad Ese sentimiento De condenación Que sigue A las personas Les impide Alcanzar Una bendición Les impide Alcanzar Una meta Les impide Alcanzar Un sueño Les impide Superarse Les impide Ir por eso Que han soñado Que han deseado Y no lo han logrado Quizás una mejor Condición de vida Económica Un hogar Más estable Una felicidad Con los hijos Que se yo Un crecimiento Intelectual La obtención De un título Cualquiera De esas cosas Se queda Muchas veces Sin lograr Porque Hay un oprobio Hay una vergüenza Que se convierte En un lastre Que uno Como que Va arrastrando Por la vida Pero tiene Que quitárselo Para obtener La bendición Estas palabras Que Josué Le dice Al pueblo Es que están Frente Al desafío De conquistar La tierra Prometida 40 años Esperando Salieron De una esclavitud En Egipto Ese pueblo Y ahora Lo que queda Es la generación Futura Los hijos Y los nietos De esa gente Están frente Al Jordán Esperando La orden De Josué Para tomar Esa tierra La tierra Soñada La tierra Que fluye Leche y miel Puede ser Tu sueño Puede ser Una mejor casa Puede ser Un mejor trabajo Puede ser Un aumento De salario Puede ser Un crecimiento Espiritual Puede ser Un desafío De un ministerio Algo que tú logres Ganarte a tu familia Para Jesucristo Cualquier logro Se puede convertir En una tierra Prometida No estamos hablando Exactamente Del cielo Porque eso es seguro Que está ahí Para nosotros Amén Pero son cosas Acá en la tierra Que tenemos que conquistar Que tenemos que alcanzar Por la fe Y cuando Esa gente Ya estaba dispuesto A ir A conquistar La tierra Era gente Joven Eran gente Menos de 40 años Una nación Joven Iba a conquistar Un territorio Pero Josué le dijo Alto ahí Hay que hacer Dos cosas Y tenían Que Practicarse La Circuncisión Porque eran Incircuncisos La señal Del pacto De Dios Con el pueblo De Israel Era que Tenían que ser Un pueblo Los circuncidados Y ellos Venían Sin ese Procedimiento Entonces Josué le dijo Hay que hacer La circuncisión Y hay que Celebrar La Pascua Todo se trata Acerca De la Pascua La Pascua Es Ese cordero Que se sacrificó El día Que salieron De Egipto Amén Y fueron Y fueron Redimidos Redimidos Por la sangre En la puerta De ese Cordero Cuando Ponían sangre En los Dinteles En los Marcos De la puerta Y El ángel De la muerte Pasaba Por todo Hogar De los Egipcios Y de los Hebreos Pero donde No hubiera La sangre Entonces Entraba Y hacía El juicio De matar Al primogénito De cada Familia Cuando el ángel Entraba Y veía Que los Hebreos Tenían La marca De la sangre Pasaba De largo Por eso Eso significa Pascua En inglés Passover Pasar por encima Entonces La Biblia dice La sangre Será por señal Y en este Tiempo Tan peligroso En que estamos Viviendo Porque estamos Viviendo tiempos Sumamente Peligrosos Difíciles No solamente De pandemia No son enfermedades Hay tiempos Hay guerras Rumores de guerras Hay Plagas Por el mundo O sea Son tiempos Difíciles Y la venida De Jesucristo Está más cerca De lo que nosotros Nos imaginamos Más cerca De lo que tú piensas Está la venida Del Señor Jesucristo Entonces La sangre De Jesús Será señal En nosotros Para que nada Nos toque Nada nos dañe Nada entra En nuestras familias Entonces Necesitamos Ser cubiertos Con esa sangre Para hacer Conquistas Mayores En nuestras vidas Pedirle al Señor Señor tu sangre Me da La conquista De mis sueños La conquista De mis metas Amén Sin ese paso El oprobio Nos perseguirá Seremos Seremos esclavos De la culpa Y por más Que queramos Servir al Señor Vamos a vivir Llenos De culpa Llenos De condenación Y no vamos A disfrutar De la tierra Que nos espera Amén Entonces ¿Qué hicieron ellos? Se sacaron De encima El oprobio De la esclavitud De Egipto Se quitaron Esa mancha Se quitaron Esa condición De esclavos Que traían De Egipto Y empezaron A vivir un cambio Una vida nueva Diferente Van a conquistar Un nuevo territorio Van a tener Su propia Tierra Van a cultivar Su propia finca Van a comer De lo que ellos Produzcan O sea Dios los va a bendecir En una tierra nueva Y cuantos saben Que el que está En Jesucristo Nueva criatura Es Y que las cosas Viejas Pasan Y vienen a ser Todas nuevas Amén Entonces Ese oprobio Que está ahí Que nos ha seguido Por años Que es un lastre Que venimos Arrastrando Porque está ahí Afectándonos Tal vez en algún momento Alguien te dijo Desde niño Debes sentir Vergüenza Tú no te avergüenzas De esto Deberías sentir Vergüenza Eres un bueno Para nada Nunca vas a echar Hacia adelante Y todas esas palabras Nos vinieron marcando Nos vinieron Acondicionando Para hacer lo que Al final fuimos Entonces Jesús Cuando llegamos A Jesús La sangre de Jesús Comienza a quitar Ese oprobio En nuestras vidas La sangre de Jesucristo Su Hijo Dice la palabra Nos limpia De todo Pecado Que bueno es el Señor Amén Un hombre El que cual quiero hablarles Brevemente Se llamaba James Cleveland Conocido como Jesse Owens Jesse Owens Nació en Alabama En 1913 Y ese hombre Asombró al mundo Con su gesta Olímpica Porque este hombre Había nacido Bajo unas condiciones De pobreza En Alabama Territorio del sur De Estados Unidos Donde había Había mucho Racismo Y persecución En contra De la raza negra Y él Era negro Entonces Tenía que superarse Como pudiera No lo dejaban Entrar a cualquier Restaurante No lo dejaban Subirse A las A las A las guaguas De los blancos Ustedes saben La situación racial Para esos tiempos Era muy fuerte Y parece que Como en este tiempo Se ha querido Se ha querido Colar ese espíritu Nuevamente Aparte de que Jesse Owens También era nieto De un esclavo De las plantaciones Del sur Era De familia De esclavos Entonces Él creció Con esa marca Más las enfermedades Que tuvo Desde niño La madre Era cristiana Y oraba por él Y le pedía a Dios Hiciera un milagro En la vida De Jesse Owens Y este muchacho Creció Se hizo un gran atleta Y asombró al mundo En las olimpiadas De Berlín Alemania Cuando Estableció Récords Y ganó Cuatro Medallas De oro El primer atleta En conquistar Cuatro Medallas De oro En una olimpiada Y cuarenta y pico De años después Vino Carl Lewis Y conquistó Cuatro medallas También Pero él fue el primero En conquistar Cuatro medallas De oro En una olimpiada Entonces Hizo historia Todo el mundo Lo aclamaba Como un gran atleta Sin embargo Seguía ese estigma En él De que no le permitían Hospedarse En los mejores hoteles De que no le permitían Ir a ciertos hogares De prestigio Blanco Y vivía siempre Marcado por eso Ni siquiera Estados Unidos Nunca Ninguna escuela Ningún colegio Le dio una beca Para estudiar Ni siquiera Por atletismo Por ser negro Todo lo hacía Trabajando Fue zapatero Trabajé en muchas cosas Para Mientras estudiaba Pagar de los estudios Pero Jesse Owens Asombró al mundo En el tiempo De esas olimpiadas En Alemania Entonces Para ese tiempo El que El presidente De Alemania Era Adolfo Hitler Entonces Adolfo Hitler No aceptaba Negros Y tampoco Americanos Que eran enemigos De los nazis Y Cuando Jesse Owens Ganó En la premiación De los 100 metros Se dice que Adolfo Hitler Se excusó Y salió Del estadio No quiso Saludarlo Ni quiso Honrarlo Públicamente Eso dicen Los periodistas En ese tiempo Que Hitler Se negó A honrar La figura De Jesse Owens Y si quería honrar Al otro blanquito Que estaba al lado Ahí Que era alemán Hitler decía Que tenía Una tremenda Tropa De atletas Alemanes Y que ellos Iban a darle Cátedra Al mundo Pero fue Jesse Owens Quien salió Al paso Y ganó Todas las Competencias Era increíble Corredor Entonces Después que Él murió Fue que Vinieron a Togarle La medalla De oro Del presidente Porque el presidente Franklin Delano Roosevelt Nunca le extendió Una invitación Nunca lo felicitó El presidente Delano Roosevelt Al negrito Owen Fue después Que él murió Vino George Bush Ya había muerto En los ochenta George W. Bush Y Le dio La medalla Presidencial Y se estableció Entonces El premio USA Track and Field Por el mejor Atleta De pista y campo Del año Se le daba El premio USA Track and Field Y Se le daba Una medalla Un premio especial En honor A Jesse Owen Bueno Tenía que morir Para que eso pasara ¿Verdad? Porque en vida No le querían dar mucho Entonces Cuando uno ve algo así Uno dice Señor ¿Será que el dolor Y el sufrimiento Será para siempre? No La Biblia dice Que Que el dolor Y el sufrimiento Es Para una noche Para un tiempo corto Pero que el favor De Dios Y la misericordia De Dios Es para toda La vida Amén Dice Porque su ira Hay secretos Que nosotros Tenemos que estar Recordando el pasado Lo malo que hicimos Si ya el Señor Lo olvidó Diga conmigo Si el olvidó Mi pasado ¿Por qué tengo yo Que recordarlo? Amén Olvida tu pasado No des memoria A las cosas Que te hirieron Y te afectaron Grandemente Si lo recuerdas Es para sacar Un testimonio Y una bendición En tu vida Por ejemplo Recuerdo que Cuando Cuando Yo me iba a casar Con mi esposa Éramos novios Y ella Pues estaba empezando A venir a mi iglesia Y Pues se entusiasmó Con la idea De ganarse la familia Para el Señor Y ya había venido Su hermana Y Y había venido También Otra Su mamá Pero Quiso ganarse Su cuñada Y la invitó Para la iglesia Y La cuñada Vino a la iglesia Cuando Glorimar Llegó a la casa El papá Que no quería Saber nada De la iglesia Y no quería Nada De la Biblia Se Indignó Se molestó Y le dio Una bofetada A Mi novia Entonces Yo tuve que intervenir Yo salí al paz Y le hablé Con Cordura Con paciencia Le hablé Con respeto Y el hombre Se enardeció En su ánimo Se molestó Muchísimo Y me desafió A pelear Y yo le dije Mire Don Marcial Antes Yo podía Resolver Mis asuntos De esa manera Pero ya no Ya no Lo resuelvo Así Así que por favor Yo lo respeto Mucho a usted Y lo estimo Olvidemos esto Le di la espalda Y me fui Y él pues Se indignó Se molestó Conmigo No quería hablarme De vez en cuando Me hablaba Que se yo Pero No me visitó Nunca a mi casa No venía a mi casa A ver a su hija Molesto Conmigo Enojado Por esas y otras Cosas más Que el enemigo Le ponía en la mente Y Nosotros Estábamos orando Señor Toca A mi suegro Toca A mi papá Decía Y orando Para que Dios Hiciera el milagro Nadie es tan duro Como el cemento Yo sé que Dios Toca el corazón Un día Tocan a la puerta Y yo salgo Abro la puerta Me quedé En una pieza Era mi suegro Me dijo Vengo a hablar contigo Yo dije Como no Don Marcial Pase Entre Lo senté En la sala En la mesa De la cocina Era más familiar Y allí Me senté Frente a él Y me dijo Tenía que venir A hablar contigo Porque yo no podía Seguir así Anoche Tuve un sueño Y en esa revelación Dios me habló Y Dios me dijo Pídele perdón A mi hijo Porque tú eres Un tropiezo Para su ministerio Si quieres Si quieres Alcanzar Mi misericordia Pídele perdón Hermanos Él diciéndome eso Esas palabras En la boca De mi suegro Yo decía No puede ser Esta es otra persona Ese hombre Se hizo Se hizo un gran Consejero Se sentaba En mi casa Hablarme de planes Y de sueños Y hay que hacer esto Y hay que hacer lo otro Y que te parece Aquí en esta casa Y que te parece Esta pintura O sea Él venía A darme ideas Todo el tiempo Era un hombre De ideas Y un día Estaba solo Viviendo Ya su esposa Había partido Y Yo le dije Don Marcial Véngase a mi casa Tengo un cuarto allí Y quédese conmigo Y ahí pues Marcial se fue A vivir con nosotros Yo le hacía café Conversábamos Hablábamos Muy bien Y me quería De ahí en adelante Se cayó Todo aquel Vituperio Se cayó Todo aquella Deshonra Se cayó Todo aquella Indiferencia Se cayó Todo eso El perdón de Dios Vino y tomó lugar En nuestros corazones Ese hombre Partió con el Señor Yo le di tantas gracias A Dios Por el milagro Que Él hizo En nuestras vidas Tanto en mí Como en Él Dios es bueno No hay nada Que Dios no pueda hacer Si Él ha visto Tu vituperio Si Él ha visto Tus luchas El único Que te puede ayudar Porque has soportado El vituperio El dolor Y el quebranto Fue Jesucristo La Biblia dice Que Él es varón De dolores Experimentado En quebranto Dice el profeta Isaías En el capítulo 53 Varón De dolores Experimentado ¿En qué? En quebranto Tenía un expertise En quebrantos En dolores Una maestría Un doctorado Yo no sé Pero era En dolores Él cargó Todo dolor En la cruz Del calvario Él cargó Toda afrenta En la cruz Del calvario Toda vergüenza Pública La llevó En la cruz Todo vituperio Toda falta Jesús la cargó En la cruz Del calvario Imagínense Un maestro Judío Un rabino Un rabino Un hombre Respetable Que hizo Tantos milagros Y amó Tanto Al prójimo Lo cuelgan En una cruz Desnudo Lo vituperan Lo insultan Viran Viran la cabeza Se burlan De él Toda burla Todo escarnio Jesús Ya lo llevó En la cruz Del calvario Tú no has sufrido Más que Jesús Él es el varón De dolores Experimentado El quebranto Pero él te está diciendo Yo he visto tu dolor Yo he visto tu lucha Yo he visto tu sufrimiento Yo he visto tus lágrimas Yo he visto Cómo te maltrataron Yo he visto El rechazo Yo he visto Todo lo que has sufrido Pero yo lo cargué En la cruz Por ti Y yo te puedo hacer Libre De ese oprobio Por eso la sangre De Jesucristo Su Hijo Nos limpia De todo Pecado Quita Toda Carga Amén Dice la Biblia Puestos los ojos En Jesús El autor Y consumador De nuestra Fe El que Que creó La fe Y el que La lleva A feliz término Que la termina Dice Por el gozo Que tenía Delante de él Sufrió La cruz No es que fue Bailando A la cruz Del calvario No Pero él tenía Dentro Un gozo Dice Yo sé Que lo que estoy Sufriendo Y este dolor Y toda esta amargura Y toda esta afrenta Es porque estoy Redimiendo La humanidad Es todo El que a mí Se acerca Será redimido También por este Sacrificio Wow Menospreciando El oprobio Digan Menospreció El oprobio No le importó En otras palabras La vergüenza La deshonra La humillación Dice Y se ha sentado A la diestra Del trono De Dios Hebreos 12 2 Se ha sentado A la diestra Del trono De Dios Su gran conquista Le costó mucho Su gran conquista Exigía Un precio Y ya Jesús Lo pagó Tú no tienes que Latigarte la espalda Azotarte la espalda Con una correa Es que yo me lo merezco Es que yo soy pecador Tú no tienes que Arrodillarte Sobre un guayo Hasta que las rodillas Te sangren Tú no tienes que Subir ningún monte De rodillas Como lo dice Yo cuando joven Tratando de purgarme Autopurgarme Los pecados Pero esto no es así Esto no es así Nada logré Ese día Entonces Tú no tienes Que afrentarte A ti mismo A ti mismo Diciendo Yo soy un gusano Yo soy un vil pecador Yo soy una basura Dios no puede Tener misericordia De mí Esto está muy lejos De lo que Dios piensa Porque Dios Tiene misericordia De todos nosotros Porque Dios Si nos ama Y tú nunca Debes hablar De esa manera Ni insultarte Ni golpearte Esto es un insulto La sangre preciosa La sangre preciosa De Jesús Tú no puedes hacer Lo que la sangre De Jesús Puede hacer Jamás Igualarías Lo que Jesús hizo En la cruz del Calvario Solo la sangre De Jesús Es poderosa Para redimirnos De todo oprobio Y decir Yo venzo Yo venzo La vergüenza Yo venzo El recuerdo Del pasado Yo venzo Aquella caída Yo venzo Aquel bochorno Que pasé Esas palabras Que me dijeron Yo no soy eso Ahora soy Nueva criatura En Cristo Jesús Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todo es hecho Nuevo Amén Quisiera que se pusieran De pie Donde están Sabes Cuando uno Le da el valor Que tiene La sangre De Jesús Tú siempre Vivirás Agradecido Por lo que Dios Hizo en tu vida Ese sacrificio De Cristo Lo hizo todo Entiendes El valor De esa sangre Sabes Que no hay Otro poder En la tierra Más grande Que el poder De la sangre De Jesús Para hacer Que el hombre Sea diferente Para cambiar La vida Del ser humano Dios Es suficiente La sangre Derramada En la cruz Del Calvario Te dice Puedes Superarte Puedes Dejar atrás El pasado Yo lavo Tu mente Yo lavo Tu conciencia Yo lavo Tu pasado Yo te perdono Yo te redimo Aquella mujer Aquella mujer Que fue encontrada En adulterio Aquella mujer Que fue arrastrada Casi por los pelos Y se la pusieron A Jesús A los pies A ver A ver Que Jesús Iba a decidir La intención No era tanto Lastimar a la mujer La intención Era apresar A Jesús Cogerlo En falla Tenían doble Intención Mala Perversa Cada uno Con piedras En las manos Vamos a ver Que dice Jesús Pero aquella mujer Con su vergüenza Expuesta En público Trajeron la mujer Pero y el tipo ¿Dónde estaba? ¿Por qué no lo trajeron También? Ella lloraba Confundida Avergonzada Pituperio Deshonra pública El oprobio De la gente Señalándola Es una pecadora Hay que apedrearla Dice la ley Porque para eso Si aplicamos Bien la ley Jesús Mirando Al suelo Empezó a escribir En el suelo Mientras la gente Le decía Es pecadora Hay que apedrearla Jesús levanta La vista Le dice Si alguno De ustedes Está libre De pecado Que tire La primera Piedra Jesús Cuando los miraba Hacía a todos Como que les leía Las tripas Por dentro Porque cada uno Dijo Las miradas Bajaron Todos Estaban llenos De pecados Y de cosas Que hicieron En el pasado Ocultas Y que Jesús Se las estaba Leyendo Allí mismo Las piedras Comenzaron A caer Al piso Y se fueron Dejaron Dejaron El lugar La mujer Levanta La vista Y el señor Le dice ¿Dónde están Los que te acusaban? Ninguno Te condenó Y la mujer Dice No Ninguno Jesús Le dice Ni yo Tampoco Vete Y no peques Más No peques Más Le abrió La puerta Del perdón Pero de una esperanza Al futuro No peques Más Ya Jesús La tenía En sus planes Ya esa mujer Estaba abriendo La brecha A la salvación Allí mismo Lo que hace El perdón De Jesús Y la sangre De Jesucristo No tenemos Idea Lo que somos Capaces De perdonar Y de Restituir Si aplicamos La sangre En nuestras vidas Baja tu cabeza Y ahí Habla Con el señor Y tal vez Has llegado Con una carga Del pasado Con un vituperio Con una afrenta Con algo Que te culpa Está ahí Pero hoy Como Josué Le dijo Al pueblo Hoy El señor Quita El vituperio De Egipto Hoy El señor Quita Esa culpa Hoy El señor Saca De tu vida Esa carga Hoy El señor Te libera El poder De la sangre De Jesús Redime Tu vida Ahora Si por La fe Tú le entregas Todo tu ser A Jesús Y le dices Señor Redímeme Sálvame Necesito Un cambio Sálvame Si me estás oyendo A la distancia En tu hogar O vas en tu carro No sé donde estés Pero este mensaje Pero este mensaje Te está tocando Es que Jesús Te tiene presente Él te tiene En planes Él te tiene En cuenta Estás en la agenda De Jesús Si Jesús Quiere salvarte Quiere hacer Cambios En tu vida Perdonarte De todo Lo que has hecho Y darte Una nueva Oportunidad Hoy Él te quiere Decir Vete No peques Más Estás libre No estás Condenada Estás libre No estás Condenada Estás Perdonada Estás Perdonado Por la sangre Preciosa De Jesús Que se derramó En la cruz Del Calvario Hoy declaro Todo el que oye Todo el que escucha Ahora mismo Es liberado De una culpa De un vituperio De una carga En sus vidas Por el poder De esa sangre Declaro El poder de Jesús Está obrando Te pido Señor Que lo hagas Que hagas tu voluntad Dios mío Y que cambies Las vidas Gracias Señor Porque solo Tú puedes hacerlo Hoy salto Ese obstáculo En mi vida Y corro Con paciencia La carrera Que tengo Por delante Gracias Jesús Amén Y amén Aleluya Denle un aplauso A Jesucristo Que el Señor Les bendiga Salgan A votar Cuando termine La celebración Y voten A conciencia Amén Dios les bendiga Amén 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 Amén